Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia la línea de Eastin, una marca especializada en el cuidado de la piel, en las que sus productos combinan la máxima eficacia y seguridad para un óptimo cumplimiento de la pauta de tratamiento para una piel más sana. Como dato informativo, le contamos que Eastin es el primer laboratorio en introducir el concepto de fotoprotección en España y mantiene intacto el compromiso con el que nació hace 40 años, da respuesta a las necesidades de la piel y sus mucosas. Damos una vuelta de página y le contamos que en Farmacia Anastasi ya se dispone para los interesados la vacuna antigripal Istivac, por lo que simplemente hay que llamar al número que figura en la pantalla para solicitar la misma. En las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, cálida y esmerada atención al servicio del cliente.